Hey, muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo video para el canal y en el día de hoy nos encontramos pues nuevamente después de bastante tiempo en un nuevo video, ya se que la zona de hielo ha salido ya hace bastante tiempo, pero bueno, llegamos tarde, pero pues llegamos. Así que en el día de hoy les traigo pues esta pequeña guía de cómo farmear arce de una forma bastante rápida, o sea, para llenarte de arce lo más fácil posible, próximamente estaré trayendo ya una guía más optimizada con armas grises, por ejemplo en mi caso, como ven, estoy llevando casco de impulsor, botas de impulsor y una daga de Greg con la habilidad de asesino, y pues esto es lo más rentable, ya que con un ira o algo así se gastan mucho más golpes de lira y tal, y pues ese sería el problema, así que aquí como pueden ver voy matando a los mobs con la habilidad de asesino y los básicos del Greg, vamos recogiendo las cositas, la zona, todo esto, y vamos pues obviamente talando el arce, también hay que tener mucho cuidado porque obviamente va a haber bastantes personas que van a intentar robar el arce, y pues aquí si ven que hay alguien relativamente cerca, pueden dar el 6 golpes y esperar que el otro venga del das, el da el séptimo y se dan al octavo, eso es lo que se debería hacer la mayoría de las veces, ya que pues muchas veces, y cuando digo muchas, son muchas, tratarán de robarte el arce, y pues eso sería lo que tienes que hacer, ahí cojo una flor, florignea, que pues es bastante importante, no llevo la pala, no me parece tan necesario, y pues sí, como pueden ver, recoger el arce primero que todo, ya después si quieren farmear por ejemplo la madera, el hierro, pues también se puede hacer, pero preferiblemente primero el arce, ya que es lo primero que se lleva, abrir los cofres si tienen la posibilidad, pero la prioridad, la prioridad vendría siendo el arce, y pues sí, sería básicamente esto, porque pues como pueden ver, ahí me senté, porque pensé que estaba esperando que yo limpiara los mobs, y él se talara el arce, así que como pueden ver, después ya ven que no, y pues ya continúe con lo mío, seguí talando el arce, y pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer, la habilidad de asesino sería la forma más rentable de hacerlo, y pues como pueden ver, es bastante sencillo, ya como les dije antes, voy a traer una guía optimizada, con lo que hay que traer, con cosas grises si es posible, y pues probablemente también traigo un nuevo video ahorita en la tarde, que vendrá siendo, matando al nuevo enviado de Hell, como sabrán probablemente ya, y le han aumentado considerablemente la dificultad, y pues por eso estaré trayendo un video, así que los dejo ya con este resto de video, que pues ya, ahí pueden ver como termino la zona, y pues nada, continuamos después. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como pueden ver, ya estamos en otra zona diferente, pero pues como pueden ver, ya estamos en otra zona diferente, con frío, este frío es mucho menos letal que el alito de Hell, pero aquí tenemos que hacer de igual forma lo mismo, tener que ir a buscar el arce primero que todo, ya que el arce es lo primero que se llevan, así que nos tenemos que apurar bastante, y pues ya dicho eso, los dejo con el video. ¡Gracias! 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 Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado este video, si es así, no olviden suscribirse y regalarme un buen like, y hasta la próxima!